El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar toda clase de enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Pues esto, esto no es normal. Esto, esto no es normal. No, no es normal porque no es, no es sensato. No es sensato. Vamos a ver. Si tú cuando quieres mandar a alguien, ninguno de los que está aquí a lo mejor es, no sé, comandante del ejército, ¿no? O a lo mejor algunos de vosotros es director de colegio, pero si tú quieres organizar algo, tú tienes que hacerlo de una forma sistemática. Todos los que aprendimos en la infancia los cuentos de Stevenson y la isla del tesoro, etcétera, ¿no? Y lo hemos visto en películas. Todos cuando van a buscar un tesoro, cuando uno emprende un camino hacia algo, un cometido, lo que hace es tener un itinerario y lo que hace es tener un plano, un plano de trabajo. Algo con lo que tú te tienes que organizar para después saber qué tienes que hacer, hacia dónde vas. O, por ejemplo, pues cuando los griegos van a atacar a Troya, ¿no? Entonces los griegos van armados y cuando uno va armado, no va armado sin conocimiento, va con el saber cómo matar a otro. Es decir, Aquiles iba preparado para acabar con los troyanos. Hay una preparación previa, hay un itinerario diseñado, hay lo que llamamos en un lenguaje más pedante el tener que estar pertrechados, estar formados, pertrechados. Y el Señor dice, no llevéis nada, no llevéis bastón, o sea, no llevéis ningún apoyo, no llevéis alforja, no llevéis nada tampoco para comer, no llevéis ni pan, no llevéis ni pan y no llevéis ni dinero para comprar pan. O sea, es como absolutamente surrealista. Entonces, ¿qué pretende el Señor? Porque esto es como lanzar a una panda de pobres hombres a que se las coman los lobos, ¿no? Algo así, ¿no? Es que el Señor quiere decir, no es que tú no cuentes, es que yo voy contigo. Es que yo estoy ahí. A pesar de tus pecados, de tus cosas, de tus cansancios, de tus... Es que yo voy contigo. ¿Por eso qué vas a llevar? Tú me llevas a mí, llevas todo. Llevas vestido, llevas ropa, llevas comida y llevas dinero y llevas ganas de hablar a los demás. Si yo ocupo tu corazón, desde ese momento tu corazón y el mío están como dos polos positivo y negativo en un estado como de invitación a la unión permanentemente. En ese estado es cuando estamos dos personas que se quieren, ¿no? Por eso el Señor dice eso, ¿no? Lo importante sería... Fijaos, el otro día me lo dijo un sacerdote porque pasé parte de las vacaciones solo en un pueblo de Segovia. Y un sacerdote amigo mío me dice, venga, vente a mi casa y tal, que tengo unos ciruelos estupendos. La invitación fue a los ciruelos estupendos. Y es verdad, yo nunca he visto tantos ciruelos con tantas ciruelas. O sea, porque era increíble. Se le caían todos los matojillos, las ramas y tal. Entonces él me dice que a los padres les recomienda el turismo rural en verano, no tanto el turismo de mar. Es verdad que el turismo de mar está muy bien. Quiero decir, el turismo de mar, un chaval lo pasa bomba. Además, todos sabemos lo que hace un niño pequeño cuando va al mar. Va con su cubito, va con la pala y le dice, papá, papá, mira el cubito, he hecho yo el torreón. El torreón lo destroza el mar y dice, papá, papá, te prometo que estaba el torreón. O sea, porque es así. Todo en el mar es como que aparece y desaparece. En el turismo rural, me decía él, un chaval aprende el inicio de las cosas. ¿Por qué el abeto no pierde sus hojas? ¿Qué es lo que le pasa al chopo? ¿Qué es lo que ocurre en la tierra? ¿Por qué de repente en la tierra brotan cosas? ¿Qué hacen los animales? ¿Qué hace una gallina? ¿Por qué el gallo canta por la mañana? Tener el contacto con el cerdo. ¡Qué animal más hermoso, el cerdo! Pero tener un contacto con las cosas que dices tú. Que te hacen además, que te sugieren preguntas. En ese caso, el tema de los pollos no está mal porque es un ejemplo que pone Jesús en el Evangelio. Y se nos escapa muchas veces. Él decía en el Salmo de esta mañana de los laudes, decía, ¿Cuántas veces he querido yo que vosotros fuerais los pollos? Para que yo, todos los hombres, la humanidad, para que yo os acogiera sobre mis plumas, con mis plumas. Os acogiera de verdad. ¿Qué es lo que hace? ¿Os habéis fijado? Es que tenemos que ser muy primitivos, muy niños y muy inocentes. ¿Os habéis fijado lo que hace el pollo? Que el pollo no hace otra cosa, no tiene dirección en la vida. Es como los apóstoles de hoy. Los apóstoles solamente, los pollos van donde va la madre. O sea, si la madre va para la derecha, el pollo va para la derecha. Si la madre va para la izquierda, el pollo. Si la madre se lanza al acantilado, el pollo va como loco al acantilado. Porque hace lo que hace la madre. Entonces, es muy bonito saber que uno es necesitado. Y uno tiene dentro de su corazón una carestía. De alguien que le diga qué tiene que hacer. Y que alguien le transforme por dentro. Por eso el Señor decía, yo, como la madre de los polluelos, he querido estar con vosotros para abrigaros. Dios, el alimento, el abrigo no es humano. El abrigo y el alimento es de Dios. Él es el que nos coge. Esto no es muy profundo. Esto es lo normal. ¿Entendéis? Esto no son cosas, músicas celestiales. Esto es lo normal. Si tú te dejas abrigar solo por las cosas humanas y por tus callados humanos y por tus apoyos normales, nunca dejarás que Dios lo haga todo. Que es lo que Él pretende decir, déjame mostrar lo cariñoso que soy con el ser humano. Déjame mostrarlo a pesar de tus sufrimientos. Saber que, fijaos lo que os digo, mucho antes de conocer los dones que cada uno de nosotros ha recibido, y cada uno de vosotros ha recibido infinidad de dones, es evidente, tenéis vosotros cosas que el de al lado no tiene. Ahora mismo estáis en vuestras casas, donde estéis, donde os encontréis. Tenéis dones y regalos que otra persona no tiene. Y aquí igual. El que está sentado a vuestro lado no tiene las mismas cualidades que vosotros. Pues antes de todo eso, antes de conocer los dones, ¿sabéis por dónde tendríamos que empezar a conocer? Más que nuestras cualidades, ¿qué cosas positivas tengo para dar a los demás? Que eso es una de las cosas que hacen mucho los padres. Tú tienes que darte a los demás y entregar dinero al pobre, y tú tienes que, mucho antes de todo eso, hay que meditar esa frase que cada vez que uno la lee, se tumba al suelo. No se puede leer esa frase sin ponerse de rodillas. Cuando San Pablo dijo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Todo eso no es para morirse en el momento. Es decir, yo vivo en Dios, en él me muevo y en él existo. Todo esto es para estar durante este curso, para hacer un trazado de auténtica, de alimento espiritual permanente, de decir, Dios vive en mí y yo vivo en él. Y esto no es mentira. O sea, esto es, el ser de Dios infinito está unido al ser mío finito, de una forma sigilosa, misteriosa, prudente, conmigo, a mi lado. Por eso, el hombre, cuando es consciente de sí mismo, el hombre es un ser habitado, más bonito todavía, un ser iluminado. Tú cuando entras en la casa y enciendes la luz y reconoces todo, de repente dices, qué bien, reconozco esto. Cuando tú entres también en tu corazón, piensa, qué hermosura, ¿no? Estoy iluminado por el Señor, porque en él vivo, me muevo y existo, ¿no? Por eso, antes de nacer, tú has sido querida. Aos, qué tema para los días de hoy, ¿no? Antes de nacer, tú has sido querida. Se ha adelantado un amor a lo... meramente al parto. Al inicio de todo hay un amor previo. Y la pobreza es lo del Evangelio de hoy. Nada. Como decía Santa Teresa, sólo Dios basta. Por eso habría que tener hambre de poco. hambre de menos. En vez de estar siempre buscando cosas y más y... hambre de poco. Esto es difícil, ¿eh? Y a todos nos cuesta mucho porque parece que el mundo nos ha garantizado una vida de voracidad. Hambre de poco. Hambre de menos. Porque tenemos lo que nos satisface, que es el Señor. Por eso os digo una cosa. Cuando salgamos hoy de aquí, recién comulgados, que llevamos aquel en el que vivimos, nos movemos y existimos, y vamos como los apóstoles a anunciar el reino de Dios con la alegría, porque es la única manera de anunciar que Dios está vivo, con la alegría, que vayamos con poco de pensamiento. Con poco... Da igual que vayáis con mucho o poco en el bolso. ¿Qué da igual? Que vayáis con mucho o poca historia exterior. Da igual. Lleváis la Eucaristía. Y cuando uno lleva la Eucaristía, vais revestidos del mismo Señor. Y ahí es nada.